¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy LaGlobalde y el día de hoy tenemos un challenge en el cast, ustedes saben que yo amo los challenges del cast, y bueno, este challenge es como la gotic girl, había hecho como unas hermanas opuestas y que la otra le hice como mea gotica, pero en realidad no, pero bueno chicos, aquí intenté hacer una sim gotica, la gente que es gotica me va a decir que eso que hiciste vale, eso no es gotica, pero bueno, hice lo mejor que pude y el estereotipo de gotica la intenté retratar en esta sim, así que pues no se me enojen chicos, no se me enojen, pero, pero que les guste. Y bueno chicos, tengo saluditos, tengo solo dos para este video, uno es para Lady Guy, un besito hermoso y le siento saludos para Anita Kawai, así que bueno chicos, lo siento por estar aquí, si a ustedes no les gusta mucho este video y todo el que yo hablo mucho, o sea que no hablo, pero I'm sorry, tenía otro video para hoy día, pero no pudo ser, así que pues creo que súper lo ideando, así que bueno chicas, espero que les guste mucho, si les gustó no olviden darle like, no olviden comentar y no olviden suscribirse, ya que subo video de todos los lunes, miércoles y viernes, así que nos vemos en un próximo video, ¡Chau! Mua! 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 So I said no, no, no It was supposed to be my friends I killed or did you die to me I killed a lone one to fear for champions I can't believe it's falling No one was supposed to be my friends I killed or did you die to me I killed a lone one to fear for champions I can't believe it's falling